Fue a mi todo, y nunca comprendí el porqué sin traición, si lo amaba en verdad, de mil modos. Y del brazo de ella lo vi, caminar por ahí muy feliz, y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar. Ahora cuenta se da de su error, porque ella lo abandonó, la quisiera tener frente a frente y decirle, te felicito por hacerlo sufrir con tus besos, pues él solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón. Te felicito, pues por él casi un día le mato, por las noches al ver su retrato, como loca llore por su amor. Ahora cuenta se da de su error, porque ella lo abandonó, la quisiera tener frente a frente y decirle, te felicito, por hacerlo sufrir con tus besos, pues él solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón. Te felicito, pues por él casi un día le mato, por las noches al ver su retrato, como loca llore por su amor. Te felicito, pues por él casi un día le mato, por las noches al ver su retrato, como loca llore por su amor. Te felicito. Te felicito. Te felicito. Te felicito. Te felicito. Te felicito. Gracias.